Buenas tardes, chicos. En esta unidad, esta unidad 5, vamos a ver que voy a tener una fiesta. Por favor, todos abran sus páginas de la página 38 y 39, ¿ok? Bien, como puedes ver tú en tu pantalla, en la pantalla de la clase de hoy, es Bitcoin 2. ¿Qué será Bitcoin 2? Es future sentence, tense, ¿ok? Son future tense. ¿Y cuál es el objetivo de este unidad que vamos a aprender en este mes? Vamos a ver, ¿qué tenemos para este mes? Formular oraciones y preguntas, respuestas en tiempo futuro. El Bitcoin 2 es para expresar futuro, como está utilizando el going to. Identificar los días de la semana. Claro que ustedes ya saben, ¿verdad? También así no reconocer los meses del año. Hay que hacer un pequeño repaso en lo que es los días de la semana y también los meses del año. Bien. Por ejemplo, nosotros en español decimos, yo voy a jugar. Entonces, en inglés nosotros expresamos, I am going to play. Yo voy a jugar. I am going to play. Tú vas a jugar. You are going to play. Ella va a nadar. She is going to swim. Él va a nadar. He is going to swim. Nosotros vamos a lavar. We are going to wash. ¿Ok? Usamos, recuerda, el going to para expresar future. ¿Y por qué usamos? Porque acá está el be. ¿Qué significa el be en este? El verbo to be. ¿Recuerdan? Remember, am, are, is, and are. It depends of that pronoun. Depende del pronombre. ¿It's ok? Depende del pronombre. Usamos, am for I, are for you, he, she, it, is, and we, you, they are. ¿Ok? Y luego going to, luego de eso, si ustedes pueden fijarse aquí, el verbo no cambia. No se agrega y tampoco va con, en pasado no, va en su forma infinitiva, en su forma base. Play, swing, watch, whatever. ¿Ok? For example, this, esto es afirmative, afirmativo. Ahora vamos a sacar negativo. I am not. Nosotros cuando decimos, no voy a jugar. I am not going to play. You are not going to play. He is not going to swim. Or we are not going to watch. ¿Ok? So, now. As you can see in your book, but this unit, vamos a empezar con, what are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? Let's see. Listen this little conversation. Vas a escuchar. ¿Ok? Y pay attention here. Vas a ver las oraciones, la conversación y presta atención al listen. It's ok. Listen. Unit 5. I am going to have a party. Listen to the dialogue. Hello, Daniela. What are you going to do tomorrow? Hi, Paul. I am going to have a party. Paul, are you going to come? Of course. Yes, right. Useful expressions. Fabulous. Oops. Right. First, remember where, first, as you can see before, como tú has podido observar antes, primero vamos a aprender sobre positivos, ¿verdad? ¿Cómo se elabora una oración en futuro? Positivo, afirmative. If you are, más el going to y más el ver, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tú puedes ver, what are you going to do? ¿Cómo se elabora una oración? Esto es una oración. This is a question, right? So, comienzas. Are you, inviertes. En vez que you are, vaya aquí, cuando es afirmative, en the questions, you are going to mix, ¿ok? Combinas. Este, aquí, el are, el ver to be, va primero. Are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? What. ¿Qué? ¿Ok? Bien. Useable expressions. Acá tienes oraciones. Por ejemplo, useable expression. ¿Para qué nos sirve? Para nosotros expresarnos en algún momento, por ejemplo, cuando algo te sorprende. Fabulous. See you next Friday. Cool man. That's terrifying. ¿Ok? Listened. See you next Friday. Cool man. Cool. That's terrific. Terrific. Ok, right. Now, month of the year. January, you know what is the month of the year. And days of the week. Ok, y si no te has olvidado, acá puedes observar también. Unit 5. Oops. I'm going. Ok. Tú puedes observar aquí month of the year. And days of the week. Right. Grammar future sentence. Be going to certain plans. ¿Cuándo nosotros usamos el future? Cuando nosotros tenemos planes ya hechos y que sabes que sí se van a cumplir. Que ya lo has planeado y sabes que sí se va a cumplir. ¿Verdad? Por ejemplo. Are you going to do anything next Friday? Yes, I am or no, I am not. Recuerdan que primero va el ver to be in this part. Is Leslie going to have a party this weekend? Yes, she is or no, she isn't. ¿Cómo se responde? Yes. De acuerdo a quien te está preguntando con el verbo to be. ¿Verdad? Look at this. Por ejemplo, in this case. Is Leslie going to have a party this weekend? Yes, he is. She is or no, she isn't. ¿Por qué she? Porque estamos hablando de Leslie. Next sentence. Are your friends going to sing to next Saturday? Yes, they are or no, they aren't. ¿Por qué they? Because we are talking about friends. Porque nosotros estamos hablando sobre los amigos. Your friends. ¿Ok? So. Grammar. Future tense. Listen, please. Be going to. Certain plans. The future with be going to. Short answers. Are you going to do anything next Friday? Yes, I am. No, I'm not. Is Leslie going to have a party this weekend? Yes, she is. No, she isn't. Are your friends going to sing to you next Saturday? Yes, they are. No, they aren't. Yes, all right. Okay. Now. Look and complete. ¿Qué vamos a hacer? What is Percy going to do? Look at this part. Look at this oval and this oval. We have two ovals. Right? Next week and next month. Okay. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir todos al workbook ejercicio 12. Okay. Ejercicio 12. Vamos a buscar en nuestro workbook ejercicio. Obviamente que lo vas a buscar en la unidad 5, ¿verdad? En la unidad 5 lo vas a buscar. ¿It's okay? So. Say, example. It's Percy, but look at this. You have a example in this part. Esto primero tienes que completar en tu student book. Ordenar las oraciones que está aquí. ¿Y cómo ordenamos? Primero, para que tú puedas ordenar una oración, lo que tienes que buscar aquí es el pronombre, la persona o el objeto, depende de quién están hablando. Tal vez puedan hablar de un animal o de una persona. En este caso va primero Percy, ¿verdad? Percy viene a ser he. Luego de eso, ¿qué seguía? Recuerdan el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Is. Right. In this part. Luego going to. ¿Qué viene a ser el futuro? Ajá. Al costado del verbo to be. Porque recuerdan que la fórmula es be going to. El be reemplaza el is o are or am. Depende de la persona a quien están hablando. En este caso estamos hablando de Percy, entonces usamos is. Percy is going to the dentist. Ajá. Está yendo al dentista. Ajá. Next. ¿Cuándo? ¿Cuándo está yendo? Ajá. ¿Cuándo va a ir? Yes. Next week. Si tú te das cuenta aquí en esta parte le ha faltado el verbo go. Tú tienes que escribirlo. Tienes que corregirlo. It's okay. In your book. Ahí voy a ver en tu libro que has corregido el costadito del to va a estar el go. Porque acá le faltó poner en el libro. Date antes. Next week. Así también en esta parte. En el número dos y el número tres lo tienes que hacer de igual forma que el number one. Ok. Ok. Guys. Completando esto. En el workbook también tienes aquí un ejemplo. Que eso también lo voy a revisar. It's okay. Y los que no tienen la ficha obviamente la voy a pasar de manera por el whatsapp para que puedan los que no tienen el workbook para que puedan también imprimir y poder resolver la tarea que está aquí en la clase de hoy. It's okay guys. Homework. Tenemos area. Workbook página 52, 53 y los que no tienen el workbook ya saben que también están las fichas adjuntas a la clase de hoy. It's okay guys. That's all for today. Thank you so much. See you next week. Bye bye.